Con la partida de Marielena Velasco también parecen desaparecer los momentos de diversión de un par de generaciones que vieron sus películas. Peculiar y fácil, pero con cierta dosis de crítica y sarcasmo, representó a su manera la vida en las ciudades de los indígenas mexicanos a través de su personaje, la India María. Cuando uno es más joven no se da cuenta de lo que tiene, pero cuando ya cumple uno como 18 más o menos, pues me he empezado a dar cuenta de veras de lo grande que es nuestro país, de nuestras tradiciones tan bellas, de todo lo que es mexicano, verdaderamente debiéramos sentirnos orgullosos todos los mexicanos. No es motivo de pena decir que somos mexicanos o de usar nuestro rebos o sombrero, al contrario, es maravilloso todo lo que es mexicano, he ido aprendiendo a quererlo, a amarlo y a respetarlo. Marielena Velasco Fragoso fue el nombre con el que la registraron al nacer en Puebla el 17 de diciembre de 1940. La solvencia escénica, la agilidad dramática y la construcción de su personaje no fue casualidad. Marielena Velasco tuvo una formación escénica importante, tuvo a Dimitro Zarrás y Carlos Anciera como maestros de arte dramático. De Ludwig Margules aprendió dirección y estudió guionismo con Javier Robles y Raúl Figueroa. Actriz, directora, productora y guionista debutó al iniciar la década de los 50 cuando se integró como segunda tiple en el Teatro Tívoli, en los ballets de Ricardo Luna y José Luis Hurtado. La viscómica afloró pronto, por lo que fue comparsa de Fernando Soto Mantequilla, Jesús Martínez Palillo y Adalberto Martínez Resortes, entre otros. Sus primeras apariciones en cine fueron con personajes sin mucha trascendencia. Aún no aparecía la María ocurrente, sincera y cómica por accidente, gracias a la que posteriormente sería famosa. A principios de los 60 y sin crédito en el reparto, hacía personajes de enfermeras y amas de casa al lado de Eulalio González Piporro, en cintas como Ruletero a toda marcha y El Rey del Tomate. En la versión de Juan Bustillo Oro de México de Mis Recuerdos, María Elena Velasco tenía 23 años cuando hizo el primer papel con crédito en una película. Durante el resto de los 60 participó en otras cintas, aún como actriz seria. A principios de los 70 hizo teatro universitario. Dirigida por Gonzalo Celorio y Héctor Azar, actuó en puestas en escena como El Séptimo Sello, Dos Viejos Pánicos o Inmaculada. Con la oportunidad de trabajar en televisión, surgió su personaje de Nicolás Acruz, la India María, que lucía vestimenta propia de los Mazahuas. Oígate, no, que todo estaba arreglado para que yo ganara. ¿Estás ganando? Pues sí, pero ya me rompieron el hocico. Me llamaron así intempestivamente para participar en una caravana que andaba haciendo presentaciones por el interior de la República. Y me llamaron así de emergencia y yo pregunté, bueno, ¿cómo me necesitan para saber qué? Porque en este trabajo aprende uno a hacer de todo, a cantar un poco, a hablar, en fin, a bailar. Pues me dijeron, no, vas a hacer tú sola un pequeño sketch. ¿Pero cómo yo sola? ¿Qué hago? Me espanté, la verdad. Pero me improvisé una cenagua rápidamente, un rebozo. En el camino preparé una pequeña rutina, unos cuantos chistes. Y ya llegando al lugar que nos presentamos, que fue en Pachuca, por cierto, el primer lugar que hice este personaje, pues ya ahí me puse de acuerdo con los mariachis. Me acompañaron, a la gente le gustó y así fue prácticamente como nació. Este personaje. Debutó en 1972 en la revista musical Nescafé, que conducía Rubén Cepeda Novelo. Asimismo se presentó en el programa Domingos Espectaculares de Televisión Independiente de México. Más tarde también tuvo apoteósicas apariciones en Siempre en Domingo de Telesistema Mexicano. Ah, no, no, por mí puede usted trajear todo lo que quiera. ¿Chamu, Cascaliche? ¿Qué? Tras el éxito de la India María en televisión, de inmediato saltó al cine con Tonta Tonta, pero no tanto. A partir de ahí y hasta 1999, realizó unas 15 películas, entre ellas, Ok, Mr. Pancho, El que no corre vuela, El coyote emplumado, Ni chana ni juana, Ni de aquí ni de allá y Las delicias del poder. Quiero que me dé su permiso para vender. No, pues por mí vendaste. Te voy a hacer morrefear todo. Nos van a agarrar en bola, ¿no? No, 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 me refiero que su permiso de la delegación para vender en la vía. ¿Cuál permiso? ¿De cuál vía? Si aquí ni hay tren. A mediados de los 90, escribió, dirigió, actuó y produjo la obra musical México Canta y Aguanta. En 1998, regresó a la televisión con el programa Ay María, qué puntería. A fines de 2014, regresó a la pantalla grande con la hija de Moctezuma. Ya habían pasado a los años de gloria. María Elena Velasco estuvo casada con el actor de origen ruso, Julián de Mediche. A mediados de febrero de 2015, la actriz y comediante estuvo internada y fue operada. Padecía de cáncer en el estómago. Mira nada más, ¿quién iba a decir que iba a salir en la tele? Pues descanse en paz la India María, María Elena Velasco. La vamos a recordar con mucho cariño porque vaya que es un artista en toda la extensión de la palabra. Y ahora sí, continuamos con la información de espectáculos y nos vamos con Alex Sintek porque ahora también estará debutando en el séptimo arte. ¿Quieren saber en qué proyecto? Chequenos detalles. Alex Sintek llegará a la pantalla grande de la mano de Edward James Olmos en la cinta de animación El Americano. Voy a filmar el videoclip que será el tráiler de la película donde me combinarán con los muñequitos que son unos pajaritos muy lindos de Cholula, Puebla que eso lo vamos a filmar allá y que se llama Cuco, el personaje principal que es mi voz. La artista no solo le dará voz al personaje principal, también participa en el filme con su música. Son mis composiciones, canto una canción que se llama... La artista no solo le dará voz al personaje principal, también participa en el filme con su música.